Desde la Gobernación de Norte de Santander se informa a toda la comunidad que la jornada de expedición de pasaportes en Ocaña continuará durante toda esta semana, permitiendo que más ciudadanos puedan acceder a este importante documento de viaje. Informarle a los Norte Santanderianos, a los ocañeros, que por la gran acogida que hemos tenido en el municipio de Ocaña se extiende la jornada del 2 al 6 de septiembre para poder atender a cada una de las solicitudes que tienen los ocañeros con respecto a la expedición del pasaporte. Invitarlos a todos aquellos que llegaron ya a sus correos, el agendamiento de la cita, poderlo hacer lo más pronto posible para poder tener un cupo lleno la próxima semana. Esta iniciativa ha facilitado el proceso para los habitantes de Ocaña y la región, evitando desplazamientos a otras ciudades y brindando un servicio ágil y eficiente. Las personas que ya se inscribieron y les llegó a su link pueden hacer el agendamiento y aquellas personas que aún están pendientes por agendarse pueden acercarse a las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander, sede la primavera y acá le brindaremos la asesoría pertinente. La alta demanda ha demostrado la necesidad de este tipo de jornadas y se espera que muchas más personas puedan beneficiarse en los próximos días. Nuevamente, insistir, las personas deben llegar solamente cinco minutos antes de la cita, traer su documento de identificación original, los niños traer tarjeta de identidad cuando la posean y su registro civil de nacimiento y para los menores de siete años solo el registro civil de nacimiento original. Hasta la fecha, los funcionarios de la gobernación han tramitado con éxito más de 1.500 pasaportes en Ocaña.